Hoy tenemos una guía de Axie Homeland y en vez de una crítica como el vídeo anterior, esta vez va a ser una guía para las personas que actualmente están jugando el juego, ya sea porque les delegaron una tierra y son escolar, como el caso mío, o porque son propietarios de una tierra en Axie Infinity. No voy a explicar recetas, ni diferentes niveles, ni las diferentes armas en este vídeo, eso va a ser algo más específico para el meta de aventureros, sino que voy a explicar cómo funciona el Moonbeam, el Earning Lock y lo que es el Adventure Trading, que son más de temas Play to Earn. Y por otro lado, también voy a estar explicando cómo funcionan las misiones diarias, las semanales y un tip bastante fácil de cómo sacar la venta de 60 ítems en el Action House y la compra de 30 ítems en el Action House. De hecho, la compra de 30 ítems la voy a hacer en el mismo vídeo para que se den cuenta lo fácil que es hacer. Vamos a comenzar por el Moonbeam, porque es algo que a muchos les interesa. Si no saben qué es el Moonbeam, es básicamente una rifa de suerte, lo pueden obtener ya sea ganando lo que es esta rifa, que incluye bastante AQS y SLP, que son estos tokens. Después vamos a mostrar cómo se transforman en AQS y también por obtener recursos de nodos que son épicos hacia arriba. Épicos se refiere a árboles, por ejemplo, de nivel 5 hacia arriba. Eso ya se transforman en épicos. Idealmente ese nivel 6, ese nivel 7 serían ya nodos morados o nodos épicos. Y es muy importante recalcar, porque hay una guía en Twitter de hecho de cómo aumentar drásticamente las posibilidades de obtener el Moonfall. Y es básicamente, porque a las 9 se resetea lo que es este Moonfall, y es a esa hora estar con todos tus Axis recogiendo lo que es un nodo épico, un nodo morado. ¿Por qué? Porque el Moonfall la probabilidad se activa al obtener los recursos, no al dejarlos en la base. Entonces, si básicamente tienes a todos recolectando, recolectan, no obtienen el Moonfall, los cancelas y los envías a recolectar de nuevo, ya van a estar los Axis acá. Y obtienes de nuevo la probabilidad de sacar el Moonfall. Por eso, en general, la gente la obtiene rápidamente a las 9, porque tienen parmeando básicamente lo que es el Moonfall global, que son AQS, 6 AQS directamente. El de la rifa es diferente, se va acumulando y si es que se lo ganan es netamente suerte. Pueden comprar ticket con lo que es esta moneda, pero la verdad yo no lo recomiendo, porque esa moneda la van a usar en lo que vamos a explicar de forma siguiente, que es el Earning Lock. El Earning Lock es muy importante porque es lo que te permite transformar la Safi Coin y los Asian Tokens en AQS. Se necesitan los dos para poder transformarlos. Los Asian Coin son más importantes, ya que el otro, que es el Safi Coin, lo puede en general de forma bastante más fácil. Este se genera diariamente por hacer diferentes actividades dentro de lo que es la Tierra. El Moonfall ya no es la única forma de obtener AQS. Recuerden que en las primeras temporadas teníamos el Edborne, después se modificó, ya no participé mucho en el periodo de Moonfall, pero ahora está por hacer actividades dentro de la Tierra, como también obviamente por el caso del Moonfall. Y esto es por todo, por farmear, por producciones al View Lock, te sale Gathering, te sale Battle, que es básicamente enviar aventureros, diferentes actividades que te van dando ASEAN Coin. Ahí le sale la hora también y con eso pueden básicamente saber qué es lo que da más, qué es lo que da menos y cómo ir maximizando lo que es su farmeo de ASEAN Coin. Ok, el Adventure Trading, ¿cómo afecta esto? Bueno, cuando vayan progresando más en el juego, yo esto lo escuché de suerte en un espacio en Discord, si es que logran llegar a pisos más adelante, porque, o básicamente a... claro, avanzar más en lo que son los pisos de lo que es Adventure Training y lo que es la aventura, van a tener también posibilidades de sacar Moonfall. Así que cuando estén sus aventureros ahí peleando y lleguen, obviamente, a un nivel más avanzado, hay una probabilidad más grande de que le generen también más AQS como son palas las tierras y una probabilidad también de que obtengan Moonfall. Lamentablemente, hasta que lleguen a un nivel, yo diría que como 6 o 7 de lo que es la tierra, dudo de que los Adventure actíen Moonfall, porque hasta ahora no he visto ninguno en Twitter y tampoco he visto que la gente lo esté farmeando incluso en tierras más avanzadas. Y ahora voy a explicar cómo se levelean rápidamente las tierras y por qué la gente que tiene varias tierras avanza mucho más rápido que la gente que tiene solo una. Están estas misiones semanales, porque ya ahí cubrimos todo lo que es el Pay to Earn, por así decirlo. Se han apasionado Adventure, se han encontrado a los que están peleando, a los equipos peleando, a los que están derrotados, y hasta que básicamente pisos han llegado. Es súper importante todo lo que es esta información. Bueno, vamos ya a lo que son las misiones diarias. Estas misiones diarias, obviamente, las han estado haciendo y son súper, súper importantes porque es la forma primordial actualmente de obtener oro. Y el oro se usa para ir mejorando su tierra dentro de Axie Homelan. Estas misiones, cuando completen una... Esas no, esas van a ser importantes, pero estas son más importantes. Cuando completen una, dependiendo de qué tipo de tierra tienen, porque las sabanas ganan un Clover, lo vamos a llamar Clover. Las Forests ganan tres Clover. Las Arctics ganan seis. Las que vienen después de las Árticas, que si no me equivoco son las Místicas, ganan nueve. Y ya las Génesis ganan quince por misión. Así que tienen varias. También, obviamente, pueden ir sumando porque, como se fijan ahí, por completar esta misión, ganas tres, porque son las Forests, lo que es esta LAN. Y si hago otra vez esta misión en otra tierra, gano tres más. Y voy desbloqueando lo que son estos cofres, que son súper importantes porque entregan bastante oro. En especial, el de terminar las siete misiones semanales que entrega, pero una forrada, forrada de oro. Ahí se fijan que dice 2100, 2150, 2200 y 2250. O sea, es bastante oro lo que entrega esta misión. Y para hacerla fácilmente, porque esta parte no es tan difícil, ya aquí se complica un poco, especialmente las primeras semanas. Y estas dos son súper, súper fáciles de hacer. La de vender 60 ítems, el tip que les voy a dar es que vendan de a un ítem. Uno, se junta con el completar la misión de 30. Voy a explicar el por qué. Y dos, porque les cuenta por stack vendido dentro del Marketplace. Así que si venden 200 ítems de una, igual la Quest les va a contar como uno. Por lo mismo, pongan los ítems de a uno, como es el caso. Ahí dicen aquí, tip, sell, click. Sell, click. Lo que más se vende y lo más rápido que se vende, obviamente que son las comidas. Si la gente está buscando comprarlas, porque muchas veces no alcanzan a suplirla para la cantidad de aventureros. Y ahora que además también hay diferentes comidas para diferentes aventureros, se complica un poquitito más. Así que ese es el tip para completar la de las 60 ventas. Y para completar la de las 60 compras, que fíjense que en esta tierra no, las 30 compras, perdón, en esta tierra no la tenemos. Es súper, súper, súper fácil de hacer. Se van al Action House, se van a Buy, van a Tierra. Esperan que cargue un poquitito porque les puede dar un poco de lag. Y cuando se fijan, aunque aquí no estén de a un stack, cuando vayan a comprar les va a aparecer de a uno. O sea, le dan click, comprar. Click, comprar. Click, comprar. Fíjense que no les salga ese mensaje que dice que no tienen slot en lo que es el post portal. Porque significa que ya compraron 10, que es el máximo. Y acá no tienen que abrirlas porque son de uno, se van a borrar y es una lata. Aquí simplemente las van borrando. Borran las 10 y repiten el proceso. Hacen simplemente este proceso 3 veces y ya completaron lo que es la misión semanal de comprar 30 ítems dentro de lo que son el Action House. Obviamente que igual lo pueden hacer comprando ítems que necesiten. Pero esta es la forma más fácil. La misión se empieza a cumplir desde que compran el ítem, no desde que llega a la base. Por ende, pueden hacer lo que estoy haciendo aquí sin ningún inconveniente y les va a contar. Y se fijan que sale orden completada, orden completada y de repente me va a tirar error. Me va a decir, ya estás lleno. Si voy ahora, yo llevaba 10. Si me voy a la Weekly, llevo 20. Está súper, súper, súper fácil de hacer lo que es esta misión. Con las misiones semanales, en este caso. Y sacar esa gigante bonificación de oro. Que sin duda les va a acelerar bastante el proceso de ir construyendo lo que es la base. Y por eso las personas que tienen varias místicas, varias árticas o 4 o 5 fores en estos momentos a su cargo. Pueden avanzar muchísimo más rápido que el resto de jugadores. Cualquier pregunta que tengan en Hotland, déjela en el chat. No tengo ningún problema en responderla. Voy a estar cada vez averiguando más del juego. Cuando ya tenga diferente meta de las diferentes almas, avanzando un poquitito más la tierra. Lo voy a ir compartiendo. Y a medida que vaya descubriendo diferentes tips, también los voy a ir compartiendo. Nos vemos chicos. Y atento a todos los videos esta semana. Porque vamos a tener bastantes guías.